Por algunos pendientes, sobre todo económicos, en el estado, las UPN, así como los Centros de Actualización del Magisterio CAM y las Normales, iniciaron un paro indefinido en el estado, por lo tanto, esperarán a que el IEPO los atienda. El representante de la Sección 22 en la región, Servando Amador Cabanzo, dijo que en el estado hay tres universidades, de las cuales una está en Tuxtepec, además hay dos CAM, y uno de estos es en la región, mismos que suspendieron labores para iniciar este paro indefinido, y por lo tanto, la Cuenca también participa en este paro. Los motivos por los cuales iniciaron este lunes con el paro son por la falta de pagos desde el año 2015, adeudos de claves, adeudos de horas, así como cambios y ascensos. Señaló además que las acciones las están realizando únicamente en la capital del estado y esperan que el personal del IEPO les dé una respuesta positiva y así pueden reiniciar labores. Y es que en estas situaciones sean las 11 normales del estado, así como las 3 UPN y los 2 CAM, lo que afecta a los trámites que están realizando, así como las clases en las universidades. Con edición de Radio Burgoa, informó Dora Timoteo.